Ahora sí, entra la voz de la puerta que el pegue El alza Maxi Rodríguez, aquí viene el suelto Se quedaron en el suelo, se quedaron en el suelo Se quedaron en el suelo, se quedaron en el suelo Se quedaron en el suelo, la pelota de la área Se quedaron en el suelo, Maxi, Maxi, como bien le pega Tocan un hecho de victoria, y ejecutado por el mismo Maxi Rodríguez En el cual, cambie a suelo, compañero suyo Buena sorpresa con la pelota, dispara en el arco Se quedaron en el suelo con la garra de lleno, con el hecho La verdad que le da una ventaja en todo nuestro equipo Y prácticamente la victoria para que todos vete Así que gracias